De otro lado, estudiantes del Colegio Santo Ángel de la Guarda organizaron y protagonizaron un emotivo acto de sesión de una Asamblea Nacional Constituyente. Con esto desean estimular la participación juvenil en hechos democráticos de cara a un mejor país. 101 constituyentes se eligieron en el Colegio Santo Ángel de la Guarda para sesionar en el Salón de la Asamblea de Norte de Santander. Lo que estamos buscando es como reformar la Constitución o proponer nuevos proyectos de ley que tengan que ver con la Constitución también para proteger a la mujer porque ellas también son vulnerables en sí, en parte por ser mujeres y aparte por líderes sociales entonces queremos protegerlas y queremos sacarlas adelante. Es la Asamblea Nacional Constituyente Angelina que versó sobre varios temas. Lo que hacemos es proponer las reformas a los artículos de la Constitución o proyectos de ley y estamos actualmente en la plenaria debatiendo los que ya han sido aprobados en comisiones. Es una idea que fue propuesta por el área de sociales del Colegio Santo Ángel y pues actualmente esta es la sexta edición, si no estoy mal, y pues eso es. Durante el día los constituyentes debatieron, propusieron y acordaron todo para incentivar a las nuevas generaciones en el ejercicio democrático y por un mejor país.